Uruguay, Montevideo, Estudio Sondor. A mediados de los años 70, este lugar respiraba vanguardia. El arte de combinar cada perilla, cada cable, cada micrófono, tras los pasos del sonido de oro. Un verdadero patrimonio musical del sur del mundo. Entre vinilos y cacerolas, entre hip hop, electrónica y música clásica, fue creciendo un surgidor devoto de la alquimia de la repetición, que ilvana notas y sonido. Hoy, encuentro en el estudio, en Montevideo, con Luciano Superviel. ¡Vamos para ver! Maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Gustavo de León, ¿se conocen? Bien, estoy conocido. ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, vos sos de la generación que empezó a manejarse y a grabar solos en un garage, una compu, un portaestudio, qué sé yo. Cuando venís a un estudio convencional, de tradición, de alguna manera, ¿te sentís un poco empaquetado o no? Yo manejaba esta tecnología, aún. Entonces, soy como una generación híbrida, digamos. Me siento familiarizado con esta tecnología, pero es cierto que muchas veces primero conocí los plugins y después los vi en vivo como eran. O sea, muchas veces me pasó eso. Y se habla de una energía también que tienen estos lugares porque son cunas, templos del arte, de alguna manera. Por acá pasaron casi todos los grandes maestros del canto popular uruguayo. Entonces, ¿eso de alguna manera está así en el...? Sí, sí, sí. Nos ha tocado, tanto yo como con Bajo Fondo y con otros proyectos, con Drexler, grabar en distintos estudios muy importantes, acá en este, en Ion, en Buenos Aires, en el Sunset Sound, en Los Ángeles, donde pasaron grandes discos que uno, digamos, creció escuchando esos discos, desde Piazzolla hasta Jimi Hendrix, hasta Mateo, etc. Y hay una energía especial. O sea, definitivamente está ahí presente, sobrevolando, se siente, es una cosa que impregna, que da un poco de nervios, pero también da mucha energía. Esta sesión, porque es una sesión de grabación, es también una clase, de alguna manera, para que te veamos trabajar. Hoy, ¿qué vamos a ver y a escuchar? ¿Qué formación, qué formato? Bueno, yo vengo desde hace unos años trabajando como una especie de mezcla de mis influencias de la música clásica, con más lo electrónico, como ese híbrido que vengo manejando. Tenemos un cuarteto de cuerdas con músicos con los que trabajo desde hace mucho tiempo, con los que también hemos ido buscando ese sonido. Está el hip hop ahí presente. Que también te acompaña desde... Desde siempre, como influencias, y bueno, siempre con esa búsqueda de ir a cada proyecto agregando alguna cosita nueva que aparezca por ahí. Muy bien, hoy estamos invitados al laboratorio de Luciano Superbiel. Te acompaño al estudio y me presentás a tu gente. Dale, muchas gracias. Permiso. Gracias. Muy bien, vamos a ver a estas glorias. Bueno, empezando por acá, por las talentosísimas Cecilia de los Santos. Hola. Camila Ferrari, grandes valores. Muy bien, acá tenemos las cuerdas. Mati Crassium, primer violín. Mati. Clara Kruk, violín 2. Clarita. Otra gran compañera de ruta, Leti Gambaro, viola. Leti. Rodrigo Riera, chelo. Rodrigo. Todos grandes, grandes valores. Bueno, y vos estás con... Bueno, acá tenés un poco de tecnología y el piano. Exactamente. La Technics, que es también como una compañera de muchos años. La famosa 1200. Exactamente. Que siguen usando los DJs. Sí, sí, mucho. Nunca se mejoró. Te marcás con cinta, veo. Me voy marcando los vinilos, los lugares que utilizo, algún multi-efecto acá. Este es un controlador que básicamente lo que hago es tirar samples que están metidos en la compu. En este caso, ¿no? A veces le doy otro uso. Y bueno, y el piano, que es como también el centro de control de mi set. Luciano, a su lugar, gracias. Con permiso. A todos. Y bueno, a escucharlos. Vamos con el tema uno, toma uno. ¡Gracias! 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 Luciano Superviel, tuviste una infancia bastante cosmopolita, ¿no? Sí, se puede decir que sí. Infancia, adolescencia y hasta parte de mi adultez también viajé mucho, desde muy niño. Nací en Francia, a los cuatro años nos fuimos a vivir a México, luego a Uruguay, a los 19 años me volví a vivir a Francia, viví en España un poco, en Argentina, y bueno, muchas giras también. ¿Y tu vida hoy es moverte continuamente por el mundo? Hoy un poco menos, tiene que ver también con la cuestión familiar, tengo dos hijos chicos, entonces como que también me he ido organizando para no tener que viajar tanto, pero sí, 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 o sea, convivo con el viaje desde toda la vida, se puede decir. Tenés hip hop incorporado, ¿no? Creo, yo no sabía que existían discos o música de hip hop para niños. Esto es así. Sí, 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 por supuesto. Yo, bueno, en los ochentas en Francia, el hip hop ya estaba presente y muy metido en la cultura urbana, popular, digamos. Es posible que después de Estados Unidos sea el segundo gran país de cultura hip hopera, Francia. Entonces yo cuando me fui a los ocho años a vivir a México, yo ya había escuchado hip hop y en México, también en los ochentas, era muy fuerte la influencia que venía de Estados Unidos y yo efectivamente tenía discos vinilos de música para niños que eran de hip hop. Entonces yo cuando recuerdo tenía esos tocadiscos con el parlante que lo abrías, yo tenía mis discos y hacía scratches jugando con esos discos ya desde muy, muy chico. Desde niño. Claro, fines de los 70 empieza más o menos esta onda en el Bronx, en Nueva York, en Estados Unidos y entonces rápidamente llegó a Francia. Exactamente. Sí, 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 sí. Hay toda una cultura muy, muy larga de hip hop en Francia con distintas épocas, distintos estilos y que en cierto momento se fue como cruzando también con cosas en Estados Unidos, ¿no? Como a los once, doce años empieza un poco más seriamente tu formación musical. Pero tenés como dos vías de formación. Una que es más académica y una podríamos llamar más popular, más casera. Contame un poco cómo se dieron y cómo, digamos, avanzaste porque seguiste con ambas. Sí. Digamos que la música siempre tuvo presencia en mi vida, ya desde lo lúdico. Yo cuando era muy chico en mis juegos estaba en relación con la música, inventarme instrumentos. Me gustaba mucho la batería. Cuando era chico venía una batería y era como un objeto de magia, ¿sí? Flash. Sí, sí. Quería ser baterista. Después entendí que, claro, las baterías que yo me fabricaba iba cambiando con los acordes el tipo de chirimbolos. Entonces, como que tenía un oído armónico también ahí. Y cuando, más o menos, un poco antes, el primer instrumento que toqué fue la guitarra y rápidamente, claro, la primera maestra que tuve se dio cuenta que yo como que expandía un poco los tipos de acordes y como que había una cuestión creativa ahí detrás y rápidamente como que ella me impulsó, deberías de estudiar música porque tenés condiciones, qué sé yo. Y bueno, tuve como esos pequeños hitos en mi vida cuando pasé al piano por primera vez. Tengo una tía mía que siempre le agradeceré que me regaló un piano. Entonces, eso fue una atención después porque el hecho de tener un mueble siendo muy chico en mi casa un piano, bueno, tenés que... Es como una responsabilidad también, ¿no? Para que no quede ahí como agarrando polvo. Bueno, me puse a estudiar piano realmente y bueno, de a poco como que lo fui integrando y rápidamente me vi a mí mismo como un músico. ¿Qué estamos grabando ahora, Luciano? Vamos a hacer una versión de La Edad del Cielo de Jorge Drexler, que también es un tema que se lo robé, me lo apropié con respeto y con irreverencia, como nos gusta decir, versión chopiniana de La Edad del Cielo. Gracias. 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 Mencionaste que por ahí 2000-2001 te instalás en Francia, y ahí un poco también empieza... Después trabajás con Drexler. Contame un poco cómo es el devenir de tu carrera en hitos. Bueno, en ese momento yo me había vuelto a vivir a Francia un poco a estudiar. Estaba en un conservatorio allá y estudiando no solo clásicos, sino también otras cosas. Y bueno, yo ya lo conocí a Drexler de haber trabajado en el disco Frontera, que se grabó acá en Uruguay. Entonces el mismo equipo de producción, que eran Carlos Casacuerta y Juan Campodónico, se mudaron a hacer el disco Sea a España durante dos meses. Y yo estaba en Francia, me dijeron, venite. Y fue como también una cosa que marcó mucho mi rumbo, porque yo en realidad estaba estudiando, trabajando, haciendo música en Francia, y de repente apareció este mundo Drexler que rápidamente después de hacer el disco me incorporó a su banda, ¿no? Porque, claro, yo como que aporté un montón de cosas relacionadas con instrumentos de la música electrónica que era difícil de reproducir. O sea, tenía que tocarla yo, básicamente. Claro. Fue la trampita que le hice a Jorge. Y entonces terminé trabajando con él durante muchos años. Y la realidad es que Jorge ha sido un tipo de una enorme generosidad conmigo a nivel artístico. O sea, en el sentido de que me dio muchísimo lugar de experimentación, tanto en sus discos como en vivo. Y durante muchos años y en distintas etapas, porque también más recientemente volví a trabajar con él, siempre me dio ese lugar de como de aportar y de traer ideas y de experimentar, ¿no? O sea, todos mis trabajos con Drexler derivaron muchas veces en ideas musicales que después apliqué en mis discos o en los discos de Bajo Fondo. Bueno, de hecho, en Bajo Fondo hay un tema que compusimos con él, que es Perfume, que lo canta Adriana Varela para el primer disco. Es una composición en conjunto con Drexler. ¿Y cómo comienza toda la onda Bajo Fondo? Que recuerdo, en su momento, fue un impacto importante. Hasta me acuerdo de la presentación en Buenos Aires. ¿Cómo se va generando este paso? Bueno, Bajo Fondo surge, en realidad, puntualmente de una reunión entre Campodónico y Santa Olalla, en Madrid, justamente, cuando estábamos grabando ese disco de Drexler. Y tiraron un montón de ideas y apareció esta idea de hacer una música de nueva tendencia, música electrónica, en principio, relacionada con el tango. Ya en ese momento, en la evolución o en el estado actual de ese momento de la música electrónica, había como ciertos gestos de incorporar músicas más folclóricas. Por ejemplo, ya desde Brasil se hacía. Había música electrónica relacionada con lo africano, también. Entonces, ahí tuvieron la visión, Juan y Gustavo, de decir, bueno, hagámoslo con el Río de la Plata. Podemos hacerlo, si no lo hacemos nosotros. Y bueno, la realidad es que lo que empezó siendo una cosa muy experimental, de una idea ahí que sabíamos que iba a ser polémica en un punto, que iba a dar que hablar, se terminó transformando en un género gigante, con millones de vertientes y subestilos dentro del tango electrónico. Y nosotros como que nos vimos... Ahí realmente tuvo la visión de Gustavo y de Juan, quizás de previsualizar eso, cuando nosotros, yo por lo menos desde mi lugar, era una cosa mucho más experimental. Y rápidamente nosotros también como que empezamos a tratar de alejarnos también de esa etiqueta de tango electrónico. Y ya el segundo disco incorpora un montón de otras cosas, de folclores, de rock incluso. Entonces, Bajo Fondo como que fue mutando a raíz de los años, siempre como rescatando esos experimentos y esas búsquedas en cada uno de los discos para tratar de siempre aportar algo nuevo. Vamos con Formana. ¿Forma de qué? Forma de mi vida. Es el primer tema que compuse para Bajo Fondo. Estamos hablando hace muchos años y me fue acompañando a lo largo de los años en distintas versiones y esta es una versión nueva. Vamos con eso. ¡Gracias! 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 Y cómo influye todo esto, ¿no? Porque Francia, Drexler, Santa Olalla, Tango, de alguna manera sintetiza lo que sos hoy. Ese paisaje al cual perteneces que no logramos todavía calificar o clasificar influye muchísimo. Sí, sin dudas. Hay una cuestión que tiene que ver con la curiosidad, que es como yo necesito todo el tiempo como estar reinventándome. O sea, sé que lo que hacía hace 10 años es muy diferente a lo que hago ahora y dentro de 10 años va a ser diferente también. Yo, digamos, esto no lo digo en detrimento de la gente que se dedica toda una vida a cultivar un estilo. Para nada. Porque yo creo que las dos cosas son necesarias. Cuando tenés personas que dejan de cultivar un estilo, ese estilo se transforma en otra cosa y se pierde. Pero también pasa que si no tenés gente que al mismo tiempo traiga cosas nuevas y lo reinvente, deja de ser un estilo vivo. Pasa a ser un estilo del pasado, ¿no? Entonces me parece que las dos cosas son necesarias. Yo me sitúo más en la segunda categoría, digamos. Un poco tiene que ver con la curiosidad, es cierto. Y otro poco, digo yo, a veces tiene que ver con que uno se aburre, no de lo mismo. No como esa necesidad de estar descubriendo cosas. Puede ser. O de alguna manera sacándole brillo a la capacidad de asombro. Porque el mundo a veces es pesado, ¿no? Y uno queda como un poco golpeado frente a la realidad. Sí, ¿no? Y está bueno. Es una manera también de ir creciendo. Por ejemplo, yo ahora estoy cantando un poco, es algo nuevo en mi vida. Este tema de soltar tu mano, es la primera canción que compongo en mi vida. O sea, en letra y música. He compuesto canciones en colaboración con personas que sí saben escribir canciones, como Drexler o como Santo Blaya o como Gonzalo Dennis, etc. Pero nunca había compuesto una canción letra y música. Esta es la primera vez que compongo una canción. Y tiene que ver con eso, con ir hacia lugares desconocidos dentro de mi recorrido. Esta canción la escribiste en un momento muy especial de tu vida. ¿Cuánto sana el arte? ¿Cuánto cataliza? Para mí, digamos, la pandemia fue un momento difícil por razones personales también. Falleció la mamá de mis hijos. Entonces fue como un momento en el que estuve como bloqueado durante meses. Es una especie de, no sé si depresión o qué, porque nunca... Pero sí, digamos, la música... Mis hijos también, en gran parte, fueron como las herramientas que yo encontré como para poder, en algún momento, empezar a reactivar esa canción. Por ejemplo, yo, si bien la compuse como una canción de amor, traté de que fuera una cosa universal, que no hablara de lo que viví en ese momento. Pero en cierto momento, como que también fue esa manera de poder, esa resiliencia de, a través de la música, poder volver a caminar, digamos. Hoy no quiero olvidarte, aunque pueda hacerte mal, de la nada me abrazaste. Los tiene el vendaval, y no logré soltar tu mano nunca más. Quisiste tenerme a flote, sin pedir nada para vos. Me aferré cual niño triste, en un mundo sin compasión. Pobre, tan frágil, sin respuesta se durmió. Mientras buscabas mi calma, te di mi grave corazón. Vas a estar siempre en mi alma, gracias por escuchar mi voz. Uh, 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 sé que tengo que olvidarte No mereces que te haga mal, de la nada me abrazaste Tu pulso me hizo continuar Pero ahora sigo solo Las respuestas son de nadie más Vas a estar siempre en mi alma Solo gracias por escuchar Y no logré soltar tu mano nunca más Hiciste un trabajo bastante particular Vinculado con los desaparecidos Que tiene que ver con las notas musicales Y una cifra Contame un poquito Bueno, en Uruguay existen 196 personas desaparecidas Y entonces, digamos, todos los años Hay distintos tipos de movilizaciones Y cuestiones Lo de la marcha del silencio es muy importante Acá en Uruguay Entonces, desde mi lugar de artista Tenía ganas también como de acompañarlo Y se me ocurrió esa idea De hacer una música que tuviera 196 notas Como 196 individuos Cada cual tuviera su duración Su altura Su volumen Como que fueran 196 individuos Entonces, lo que trata de hacer esa composición Es de no hacer Bueno, eso Una cuestión armónica O sea, nunca se superponen las notas Cada uno tiene su lugar Su espacio Y su tiempo Su propia identidad Y digamos, un poco La conclusión Lo que yo digo en ese momento Es, ojalá esta melodía Vaya desapareciendo A medida que vayan Apareciendo Van a ir saliendo las notas Exactamente A medida que vayan apareciendo Ese es como el sueño Al crear esta música Bueno, esa es otra De las cosas que pueden definir Tu música Lo conceptual Que siempre está presente ¿No? Sí Siempre hay una disputa Entre lo conceptual Y lo intuitivo Yo siempre trato De hacerme más amigo De lo intuitivo O sea, me gusta cuando Hay algo que me suena bien Y que no entiendo por qué Me atrae mucho ir hacia ese lugar Incluso me ha pasado Ya más a nivel personal De evitar tocar algunas piezas de música Porque no quiero saber Cómo funciona eso No quiero integrarla No quiero comprenderla realmente Porque quiero que esté ahí Como en ese imaginario Esa cosa mágica Que tiene mucho la música A veces es como una cuestión de alquimista Moves una nota un poquito Hacia la izquierda O un par de tonos Y mágicamente empieza a funcionar De manera medio inexplicable Eso me encanta en la música ¿Y cómo surge la idea De versionar a Charlie García? De alguna manera Mezclarlo Con la chanson francés Yo no sé francés Pero me hago al vivo Bastante bien igual Bien Y bueno Obviamente viviste en París Estudiaste allá Y todo lo demás Pero es una idea Algo loca Sí Bueno Charlie es uno de mis referentes En la música Aprendí mucho No solo como él como pianista Sino como arreglador Esa cabeza Digamos Desde el piano El tipo siempre tuvo una concepción Muy de orquestador Entonces eso para mí Fue muy fundamental Y yo Como te decía Salvo hasta etapas recientes De mi vida En que tengo quizás Un juego Con ser un poco más solista Siempre abordé el arreglo Y la composición Desde un lugar más global Y eso Charlie fue un gran referente Entonces en ese disco Que reverí Donde está esa versión que hice Trato de hacer referencia A distintos referentes Otro enorme referencia En mi vida Es Serge Gansbourg Este Que es Un enorme exponente De la chanson française Y que Podríamos decir Que es el Charlie García francés Bueno Hay muchos vínculos Hay muchos vínculos Él A pesar de que Nunca se presentó como pianista Fue un gran pianista también Este Conceptualmente Conceptualmente Siempre en la vanguardia Y tratando de decir algo nuevo Sí Este Hay muchos puntos Y la realidad es que yo escucho La música de Charlie Y hay muchas cosas que me conectan Este Con Música francesa ¿No? Este Yo que sé Escucho Bandas como Air Este Que son como De la French Touch Una generación mucho más reciente De la música Y hay muchos Vínculos Muchos puntos de contacto Sensibilidad en común ¿No? A nivel de Armonías De orquestación De sensibilidad Entonces me parecía Que era un lindo cruce De dos grandes referentes En mi vida Que son Charlie Seguramente lo sabés Pero escuchando tu música Encuentro que No solamente en la canción de Charlie Sino En otros temas que haces En otras músicas Hay un Charlie Por ahí Que aparece Sí No Yo le he robado muchísimo a Charlie Y lo gracioso es que Yo en realidad Una sola vez lo conocí a Charlie Me lo presenté a Santa Blaya Y este Y fue muy gracioso Porque Este Gustavo me pone en frente a él Muy nervioso ¿No? Un ídolo Me dice Charlie No sabés la versión que hizo De No soy un extraño en francés Y Charlie Lo único que me dijo fue Cantala Tipo a dos centímetros Y está Fue un momento glorioso Termino de hacer la primer estrofe Me dice Suena bien Y se fue Ese fue mi encuentro con Charlie Y no necesito más Muy Charlie Sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Luciano, te propongo, si te parece bien, que hagamos como una especie de taller y me contás un poco cómo son todos estos elementos que conforman tus herramientas de laburo. Bueno, lo primero, hay un piano acústico, es tu base, digamos. Es mi base, es el lugar en el que más tiempo paso a la hora de componer música. Acá es donde nacen las ideas que después se desarrollan. Y es el sonido del piano que es inigualable. Sí, sí. Pero del otro lado tenés un teclado que es como otro piano, pero es electrónico. Sí, 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 está todo el mundo. Pianos eléctricos que también son una parte como muy importante del sonido que vengo laburando desde ya hace tiempo. ¿Y llegás a tocar los dos pianos a la vez? Hoy no, pero sí, a veces sí, a veces sí. ¿Y cómo es la combinación de sonidos entre uno y otro? Scratch. Scratching, esto es... ¿Cuándo lo incorporaste? Esto es una de, digamos, desde muy temprano. Yo cuando empecé a estudiar música, que pasé por el mundo de la música clásica, etc., paralelamente yo ya tenía mi contacto con el hip-hop. Y esto realmente es como de los primeros instrumentos que empecé a tocar de manera muy autodidacta. Entonces, básicamente el Scratch, lo que, digamos, según el vinilo que pongas, yo utilizo vinilos que no son específicamente para hacer Scratch. Por ejemplo, el que estoy usando hoy es este de Carmina Urana, que utiliza un fragmento de la voz. Pero a veces utilizo, por ejemplo, este de relatos de fútbol, este... Es como que... Uruguay campeón de campeones, muy bien. Sí, es como que realmente cambia mucho también, a pesar de que sea la misma técnica, el tipo de resultado sonoro, ¿no? Este, por ejemplo... En fin. Claro. Y usás, digamos, diferentes discos para lograr diferentes tipos de sonido. Exactamente, exactamente. Esto es para controlar esto. En este caso uso esto como un mixer. Normalmente se conecta a un mixer, que básicamente lo que hago es dejar pasar el sonido. Y también le tiro algunos efectos. Habilitás y deshabilitás con... Exactamente, como para jugar rítmicamente. Y también le pongo efectos, ¿no? Filtros y delays. Delays. Es como una combinación de las dos manos, digamos. ¿Y esto qué? Y después tengo este teclado, que hoy solo estoy usando como controlador. Es decir, lo que yo toco acá hace sonar la computadora, que es como un sampler grande. Tiro alguna secuencia, tengo loops. Por ejemplo... Ahí va. El tipo se ponía a rapear. Si ya tocar el piano, digamos, es un desafío, ¿no? Porque hay que estudiar y son un montón de teclas y pedales y sonidos. Manejar todas las cosas a la vez merece un entrenamiento intenso, ¿no? Sí. O sea, yo siempre, digamos, nunca me consideré como un concertista de piano, ni un virtuoso del scratch, ni mucho menos. Pero es como en la combinación de esos elementos donde he encontrado como un sonido más personal, más original para desarrollar un estilo propio, digamos. Pero sí, el piano, como cualquier instrumento, requiere cierto tiempo de práctica, ¿no? O sea, no se aprende de un día para el otro. O sea, nadie es imposible. Y sí, le he dedicado muchas horas de mi vida al instrumento, sí. Hay otra palabra que tiene que ver con tu música y, bueno, con el hip hop, con el rap y con todo esto, que es el groove, ¿no? Algo que está relacionado con el ritmo y también con una sensación de fluidez, ¿no? Del flow. Vos incorporás, vos usás en tus referencias, en tus monitores, métricas, ¿no? Sí, bueno, para hacer una cosa muy simple. Si nosotros, en el mundo de la música clásica, por ejemplo, una corchea es... En el jazz, el swing del jazz es... El hip hop muchas veces está en la mitad. Entonces, ese flow groove viene a veces de esos géneros, ¿no? Sobre todo de la música urbana, del hip hop, que es mi principal influencia. Y aparece, a pesar de que sean de pronto piezas para piano, está ahí esa influencia. En el tema forma este que estoy tocando es muy notorio. Está el beat ahí subyacente. Y hay como una especie de desplazamiento en la superposición de los sonidos de los distintos músicos que tiene cierta fluidez, no es exacto. Y eso, yo aprendí a explicarlo de este modo. Si no se mueve la patita, no hay groove. Pero estoy 100% de acuerdo en el sentido que son músicas que vienen del baile también. Yo qué sé, llevándolo al tango. Piazzolla no es música para bailar, pero viene de ahí. Hay un groove ahí metido, o yo qué sé, los valses de Chopin, por decirlo de otra cosa. No es música para bailar y eso. Pero ahí hay un pulso, hay un groove que viene de que son géneros para baile. Para mí eso es muy esencial. Oído anda, cámara anda, Luciano, tenemos formación completa, contame. Sí, y se nos unen el gran AVR y la gran Camila Ferrari acá al team, así que estamos completos. ¿Qué estamos grabando? A ver, la canción Vuelo al Sur, que la hicimos con Luciano en la pandemia, es una canción que transmite inspiración y busca inspirar a los demás, con la letra mía y la música de Luciano. Adelante, toma uno. Sí. Ajá. Dice. Escucho a mi espíritu, algo está pasando. Tú escuchas tu espíritu, él te está observando. Hay que agradecer que aún seguimos respirando. Y reconocer que estamos revolucionando. Cada vez que veo el sol en la ventana pienso, nadie tiene asegurado el mañana. Y el secreto de ser libre, tan soltá lo que más ama, valorando por igual la vida de hombres y damas. Así que pray yourself, you can do it. Lo que no duele bien, este duele en lunes. Llevando la voluntad como perfume. Escriba, niña, antes que la vida se fume. Enfrenta siempre lo que más te atormenta. Siente cuál emoción a ti te representa. Antes que te arpa en un segundo y respire. Que amar es perdonar a todo aquel que se despide. Que entre datos cuento cuenta con tus condimentos. Mente atenta y tú la viscera de armamento. Dispara sentimientos dentro de esta vida lenta. Contra lo que se presenta y se queda a pesar del viento. Todo está cambiando, todo está fluyendo. A ti te felicito porque estás creciendo. Y a mí me felicito por estarme conociendo. Somos infinitos porque estamos componiendo. Y así se da esta historia, hermano. El mundo no lo vamos a cambiar solo con dos manos. Más que genguitama, precisamos genchikama. Para que el alma se despierta y se levante de la cama. Sé que va a pesar envejecer. Los sueños son instantes, lo importante es aprender. Si la vida es un ritmo, crecer es componer. Y te juro que lo hago para crecer. Cuento lo que observo si me mando. Tiento que hay mucho que no comprendo. Y aquí nos reprends, ce que nos han déjà dansé. Mains dans la main, nous sommes unes pour avancer. Tengo la oportunidad de nos cambios. Siento como con el tiempo aprendo. Y aquí nos reprends, ce que nos han déjà dansé. Mains dans la main, nous sommes unes pour avancer. Alors, que se passe, dis l'expliquez-moi. Mains dans la main, nous sommes unes pour avancer. Tengo la oportunidad de nos cambios. Tengo la oportunidad de nos cambios. Y aquí nos reprends, ce que nos han déjà dansé. Luciano Superbiel, un placer haber compartido aquí en Montevideo, en tu casa, este encuentro en el estudio con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Un gran placer. Si la vida es un ritmo, crecer es componer. Y te juro que lo hago para crecer. Cuento, lo que observo si me mando. Tiento, hay mucho que no comprendo. Aquí nos reprends, ce que nos ha déjà dansé. Mains dans la main, nous sommes un arbre pour avancer. Vengo, la oportunidad de nos cambios. Siento como con el tiempo aprendo. Y aquí nos reprends, ce que nos ha déjà dansé. Mains dans la main, nous sommes un pour avancer. Alors, que se passe, dis l'expliquez-moi. Lorsque je vois autour de moi que des choses qu'on doit changer. Mains dans la main, nous sommes un pour avancer. AVR, explique bien dans un style très concret. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour autant de la main à tous les oubliés qui en ont vraiment besoin. Pas de demain sans un brin de renoncement. J'ai le choix de changer les choses mais en danse. J'ai le choix de changer les choses mais en danse. Mains dans la main, nous sommes un pour avancer. Tengo, la oportunidad de nos cambios. Siento como con el tiempo aprendo. Qui nous reprends, ce que nos ha déjà dansé. Mains dans la main, nous sommes un pour avancer. Siento comme une atteinte du descobre, N'importe où ça m'aiment dans la main, N'importe où ça aplique au connu. ¡Gracias!